... Seguimos en Gafa y Té y vamos a hablar ahora de la unidad de memoria del Ayuntamiento de Estepona. Lleva desde el año 2009, activa en nuestra localidad. Y el encargado es Luis Carlos Barea, que es psicólogo. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bienvenido. Y bueno, la unidad de memoria. Eres psicólogo y te has especializado en este tema, en el tema de la memoria. De hecho, has escrito un libro que está sirviendo de guía a todo el que se acerca hasta allí. ¿No es así? Sí. El libro es una forma de ayudar a las personas que acuden al programa de entrenamiento en memoria... ...para que toda la información que se da durante el programa de entrenamiento... ...lo tengan y puedan revisarlo de forma cotidiana. Yo siempre les digo que lo que quiero es que el libro se les rompa y que vengan y me pidan otro. Porque de esa manera están trabajando diariamente con la memoria porque la memoria hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Con ese ánimo nace en Estepona la unidad de memoria. Ese es el objetivo, trabajar la memoria y que aquellas personas que acceden a esta unidad de memoria... ...empiecen desde ya a tener unas pautas en su vida para que esto no pare, ¿no? Sí, la unidad de memoria nace en el gabinete geriátrico con la idea de hacer un trabajo preventivo para evitar los deterioros cognitivos, para evitar las demencias. Entonces, como es preventiva, de lo que se trata es de ver cuando hay fallos de memoria y trabajar con las personas que todavía no tienen la enfermedad... ...para retrasar en la medida posible la aparición de la enfermedad en caso de que la tengan y para reforzar la memoria de los que realmente tienen fallos que le afectan a su vida cotidiana. ¿Se trabaja diariamente la unidad de memoria? ¿Tenéis turnos, personas que van en grupo? ¿Cómo lo hacéis? La unidad de memoria tiene un funcionamiento un poco especial. En primer lugar, lo que hay que hacer es que, ante la queja de memoria de las personas que acuden, hay que hacer un despistaje de otro tipo de enfermedades que pueden estar asociadas o que pueden dar como síntomas fallos de memoria y, sin embargo, no ser un problema de memoria. Por ejemplo, una depresión, por ejemplo, un trastorno psiquiátrico o un problema de demencia que ya haya aparecido y, entonces, hay que medir la memoria. Para eso tenemos herramientas que nos permiten hacer una medición del rendimiento en memoria de las personas que acuden. Y, una vez que se ha detectado que no hay una patología asociada y que la causa de los fallos de memoria no son por otras patologías, sino porque hay una memoria débil, entonces se incluyen en los programas de entrenamiento, que son nueve sesiones, se hacen lunes, miércoles y viernes, de diez a doce y media aproximadamente. Y, después de ese trabajo, se vuelve a medir el rendimiento de memoria y se compara si ha habido un efecto o no. Y, hasta ahora, las comparaciones entre los rendimientos antes del programa de entrenamiento y después del programa de entrenamiento son incrementos del 30% de media. Son efectivas las sesiones. Sí, y luego también otro factor importante asociado, aunque no trabajamos con eso, pero se incrementa también la autoestima. Bueno, pues eso es importante, porque además también mucha gente en un momento determinado de su vida es más olvidadiza por algo, cuadros de estrés, situaciones laborales en las que a lo mejor tiene mucha actividad, el tema de los hijos, y puede pensar, oye, que estoy teniendo un problema senil o de demencia. No, son pequeñas pérdidas de memoria que es lo que hay que estar atentos, ¿no?, a trabajarlos. Sí, aquí la diferencia fundamental es la edad. La edad juega un papel muy importante con la memoria. Con la edad hay una pérdida de la capacidad de atención dividida. Es decir, cuando somos jóvenes somos capaces de hacer tres, cuatro, cinco cosas al mismo tiempo y no cometemos errores. Sin embargo, con el paso del tiempo esa capacidad de atención dividida disminuye y entonces lo que ocurre es que seguimos haciendo lo mismo que cuando éramos jóvenes, pero cometemos más errores. Al cometer más errores tenemos una sensación de, con la edad, pensar que puede ser que venga un problema mucho más serio. Cuando eres joven puedes cometer esos errores y no darle importancia porque la excusa es que no le has prestado atención y que eres muy despistado. No te preocupa el tener esa enfermedad. Ese olvido, ¿no? Claro. Quiero decir eso. Es un olvido, carece de importancia, sin embargo, cuando tienes más edad es una alarma de que puede ser que llegues a tener una enfermedad. Una cosa es el olvido de algo, otra cosa es que estemos perdiendo la memoria. Sí, la diferencia fundamental sería, para que se pueda entender de una forma gráfica, una cosa es no recordar dónde has puesto las llaves y otra cosa es no saber que esa cosa que tengo ahí encima de la mesa, que tiene esa forma tan rara. Ah, que son llaves. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Claro. En el segundo caso estaríamos ante una enfermedad, en el primer caso estaríamos ante un fallo de memoria que puede tener muchas causas. Fundamentalmente la atención, que se altera sobre todo en personas que tienen un alto nivel de ansiedad. Por eso los programas de entrenamiento de memoria siempre los empezamos de la misma manera, con una técnica de relajación sencilla, porque la relajación favorece los procesos de atención. Porque la memoria es una capacidad. Claro, porque ¿cuántas veces nos ha pasado? Ya hablo de mí, por ejemplo, que llegas a casa con la compra, la bolsa de no sé qué, tal cual, vas y vas dejando la llave por aquí, no sé qué. ¿Dónde he puesto la llave? Y siempre estás pensando en una cosa diferente a la que estás haciendo. O que cuando llegue voy a atender no sé qué, o que voy a ir, y claro, vas soltando cosas por la casa, y a la hora de que te vas al rato, y dices, ¿y dónde puse las llaves? Ya no sé dónde he puesto las llaves. Cosas así, ¿no? Que eso es un despiste porque no estás atento o atenta a todo lo que estás haciendo a la vez, que son muchas cosas. Pero tiene mucha importancia, porque cuando tienes ese fallo, en primer lugar tienes un problema, que es que has cometido un error. Y ese error puede tener consecuencias de diferentes importancias en función del tipo de error que sea. Pero además de eso, tienes otro factor importante, es qué percepción tienes de ti mismo. ¿Cómo te tratas cuando has cometido el error y empiezas a pensar que cada día estás peor, que cada vez cometes más errores, que tienes cada vez más problemas, que algo raro te está pasando y pierdes confianza en ti? Claro. Esa pérdida de confianza al mismo tiempo te está robando atención y favorece la posibilidad de cometer más errores. Con lo cual estás confirmando tus expectativas. Hay mucha gente que se estará sintiendo un poco identificada con todo esto y que piensa, bueno, ¿la unidad de memoria solo trabaja, bueno, solamente pueden trabajar en ella, en la memoria, personas de cierta edad, a partir de cierta edad, o está abierta a todo tipo de público, personas que quieran, de alguna manera, entrenar la memoria? La unidad de memoria lo que hace fundamentalmente es enseñar qué es la memoria, cómo funciona, qué tipo de memoria hay y cuáles son las estrategias para llevar a cabo, para reforzar la memoria y desarrollar una serie de ejercicios que ayudan a tener una memoria más fuerte. Por tanto, no está solamente dedicada a aquellas personas que tienen una edad determinada, a partir de los 50 años, que es cuando aparece la patología que se llama problemas de memoria asociados a la edad. En principio, ese era el destino. Sin embargo, hemos visto que hay un montón de personas, mucho más jóvenes, de menos de 50 años, que tienen problemas de memoria que afectan a su vida cotidiana y, en ese caso, la unidad de memoria es el servicio que he indicado para todas aquellas personas que tienen problemas de memoria que afectan a su vida cotidiana independientemente de la edad que tengan. Claro, Luis Carlos, y después de esas nueve sesiones que tenéis con la persona, ellos tienen que llevar a la práctica eso en su vida diaria, no pueden hacer esas nueve sesiones con vosotros y ya estoy recuperado, yo ya estoy entrenado, esto es como todo, yo no voy nueve veces al gimnasio y pretendo que mi cuerpo esté perfecto, hay que hacer un entrenamiento. Sí, este tema que toca es un tema muy interesante porque, en general, la gente tiene la sensación de que yo tengo memoria, como si fuera ese disco duro que graba todo aquello que a mí me interesa. Y no son conscientes de que, en realidad, la memoria es una capacidad que necesita captar información y para eso se necesita la atención, la concentración, la percepción, almacenar esa información de forma que luego se pueda recuperar de manera ordenada, con técnicas como la visualización, la asociación, la categorización, la lógica, el lenguaje, y luego poder recuperarla. Es decir, que no solo es que yo recibo la información y punto, no, no, hay que hacer algo y, además, hay que llevar a cabo una serie de estrategias y lo que se ejercita se mejora, pero lo que no se ejercita se pierde. Se va deteriorando. Se va deteriorando. Efectivamente. Cualquiera que, por ejemplo, una de las cosas también importantes es que, normalmente, después de haber terminado una actividad profesional, cuando uno se jubila, pierde capacidades. ¿Por qué? Porque ha dejado de ejercitarlas, porque ya no está entrenándolas diariamente. Es verdad. Entonces, si tú dejas de entrenar algo, pierdes capacidades. Bueno, si me pasa a mí en verano, cuando dejo de hacer café y té, que cuando vuelvo ya en septiembre, octubre, de nuevo, digo, uff, a ver, espera, ya, ya... Necesita un tiempo de recuperación para volver a tener el mismo nivel de rendimiento que antes. Es más, abro el ordenador y hay cosas que se me han... Ay, ¿cómo se hacía esto? Si no practicas algo muy a menudo... ¿Cuál era la clave que tenía? Muy verdad, ¿cuál era? Que ya ya asume que no la introduzco ya. A ver cuál es. Me parece a mí que estáis haciendo también alguna actividad de memoria por los institutos, entre los escolares también. Sí, eso es como... A ver, la memoria es una herramienta indispensable para la vida. No se puede tener una vida independiente sin memoria. Con cualquier otro tipo de lesión física puedes hacer adaptaciones y valerte por ti mismo. Sin embargo, sin memoria no puedes ser independiente. Y la memoria donde más se trabaja es en los chavales que están estudiando. Sin embargo, no tienen la estrategia adecuada para la captación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Y la idea era organizar una serie de talleres para enseñarles que realmente se puede mejorar muchísimo el rendimiento de memoria cuando se utilizan las estrategias. Y por eso hemos estado... El año pasado estuve en el Instituto Mar de Alborán, en el Mediterráneo y en el Monterroso. Y hicimos los... ¿Y yo falta uno o dos? Sí, falta uno. Efectivamente falta uno. Y el de cancelada también. Que no se nos olvide porque si no hay cancelada también hay que ser buena. Quiero decirte que el año pasado lo hicimos en esos tres. Este año empiezo ahora en noviembre con el Instituto Monterroso. En la última semana haremos los cuartos de eso y supongo, bueno, la experiencia fue bastante interesante y los chavales estuvieron encantados del trabajo que se hicieron. Fue una charla básicamente porque en realidad fue una hora con cada uno de los cuartos, pero lo suficientemente intenso y potente como para que ellos se entusiasmaran y se dieran cuenta de que realmente era posible mejorar el rendimiento de memoria utilizando estrategias. Pues me parece estupenda la iniciativa para que sigáis con ella también en este curso, ¿no? Porque, oye, se dicen que hará las notas de los chavales que van en deterioro tal y cual. Oye, vamos a potenciar eso si va a ayudar a que vaya mejor el rendimiento escolar y a motivarlos. Porque es lo que dice Luis Carlos, que cuando uno ve que tiene facilidad para retener cosas, acuerda de todo, también mejoramos la autoestima. Esa es una de las consecuencias indirectas, no buscadas, pero que es inevitable que se produzca porque cuando tú haces las cosas de un modo que te producen un efecto positivo, tiendes a repetirlo y al tender a repetirlo lo estás ejercitando y cuanto más ejercitas, más mejoras. Bueno, Luis Carlos, te vamos a citar otro día para que hablemos, pongamos ejemplo de cómo podemos ejercitar la memoria en casa, ¿no? Que la gente vaya tomando nota, como una especie de charla y de técnicas, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Y ahí también te traes tu libro para que lo veamos todo el mundo, para que alguien si está interesado lo puede comprar en la unidad de memoria, lo tenéis a la venta. Tenemos a la venta en Marbella y también por internet. ¿Cómo se llama? Para mí que lo había puesto aquí, Mejorar la Memoria. Ah, para mí que lo había puesto aquí. Ah, me gusta el título. Lo podemos buscar en internet, lo podemos comprar, ¿no? Sí, sí, sí. Sin ningún problema. De todas maneras, te lo traes el próximo día, lo mostramos y damos un poquito así como una especie de mini charla con consejos para, como el día ese que me dijiste, oye, pues cuando no encuentre la llave, al soltarla, repite dos veces, he soltado la llave en la mesa de la cocina, por ejemplo. Y así tu memoria la va a registrar en el disco duro, ¿no? Claro. La graba. Sí, sí, sin ningún problema. Pues, Luis Carlos, nos vemos, no sé, dentro de un par de semanitas así, ¿te parece? Perfecto. Hablamos. Cuando tú quieras, cuando a vosotros os venga bien, yo estoy a vuestra disposición. Vamos cuadrando, venga, gracias. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando de otros asuntos.